Muchas gracias, señor presidente. Señorías, tengo que empezar diciendo que el Grupo Confederal de Unidos Podemos comparte buena parte del diagnóstico y de las propuestas que se recogen en esta proposición no de ley. Los problemas de movilidad que actualmente presentan la mayoría de nuestras ciudades y pueblos son consecuencia a nuestro juicio de dos procesos relacionados entre sí y que, además, se retroalimentan. Nos referimos, por una parte, a la proliferación de un modelo de ciudad dispersa, especializada y extensa, donde los lugares de residencia, trabajo y servicios se encuentran alejados y segregados entre sí. Este modelo urbanístico, por otra parte, lleva consigo una creciente demanda de movilidad por parte de la ciudadanía, que es intentado resolver fundamentalmente mediante una serie de políticas de infraestructuras y de transportes orientadas a fomentar y favorecer el uso del vehículo privado. El resultado ha sido un incremento espectacular de las distancias cubiertas cada día por las ciudadanas y los ciudadanos. Solo en los últimos treinta años se ha duplicado esta distancia, lo que ha supuesto, como se ha señalado, un incremento notable de la contaminación atmosférica y acústica, el incremento de gases de efecto invernadero y una alta siniestralidad. Compartimos, por tanto, la necesidad de garantizar el derecho social a la movilidad, pero consideramos que el desarrollo de este derecho implica una perspectiva amplia, que no se agota con las modalidades de transporte, sino que también implica repensar el modelo de ciudad imperante. Así que cualquier actuación seria que pretenda modificar el sistema de transporte en nuestras ciudades y pueblos no puede hacerse sin contemplar las políticas urbanísticas y los usos y especialización del suelo. Además del modelo urbanístico, efectivamente hay que avanzar hacia una reorganización y racionalización del sistema de transporte. Y en este sentido nos parece una buena iniciativa la revisión del actual modelo concesional, que estamos de acuerdo, no siempre prima los intereses de la ciudadanía ni la calidad del servicio. Pero consideramos, y a tal efecto hemos presentado una enmienda, que esta revisión del mapa concesional debería ir acompañada de una auditoría de los contratos vigentes, de forma que se pueda analizar y, en su caso, corregir las cuantiosas subvenciones que reciben estas concesionarias. Desde nuestro punto de vista debemos avanzar hacia un sistema de transporte público racional, equilibrado y sostenible, que no genere hipotecas futuras para su financiación, que puedan suponer un lastre para la financiación de otros servicios públicos. Y además creemos que este sistema tiene que contar, debería contar, con la participación ciudadana y de los usuarios, que son los que, en último término, conocen mejor las deficiencias y problemas de nuestra red de transporte. Garantizar el derecho efectivo a la movilidad exige, además, mejorar la cohesión territorial y el acceso universal al transporte público. En este sentido, nos parecen interesantes las propuestas de modernizar el sistema de transporte mediante la aplicación de nuevas tecnologías o la propuesta de potenciar la figura de los consorcios de transporte. También se podría añadir en este punto, dicho sea como mero apunte, la mejora de los destinos y frecuencias de la red de cercanías, ya que la tendencia estos años ha sido reducir más y más estos servicios ferroviarios. Pero, en cualquier caso, de poco sirven estas mejoras si no se asegura el acceso al transporte público a la población más golpeada por la crisis. Por eso, planteamos introducir otra enmienda, una segunda enmienda, para que se garantice el derecho a la movilidad, también mediante una tarificación especial o gratuita, para población en riesgo de exclusión social o parados de larga duración. En definitiva, se trata de transitar hacia un nuevo modelo de movilidad que ponga en el centro el transporte público. Un nuevo modelo que, a la vez que facilita el acceso a los que tienen más dificultades para desplazarse, permita mejorar el ahorro y la eficiencia de toda la red de transporte, contribuyendo de esta manera a la reducción de la contaminación atmosférica y a la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias.